y disfruta de los mejores éxitos, éxitos, Ciudad FM noventa punto cinco, donde vive tu música, otoño dos mil veintitrés, dos mil veintitrés. Once y treinta y siete minutos en nuestros estudios, no estoy despeinada, ¿no? Este que esto de los auriculares pequeñitos viene bien. Bueno, estamos en vivo, estamos en Ciudad FM noventa punto cinco, y bueno, ustedes saben que ya se viene casi fin de mes, estamos a veintitrés. El próximo treinta y uno de marzo, se viene un espectáculo muy lindo aquí en Rivadavia, Tutto Cuore Tomba. ¿Y de qué tratará esta obra? ¿De qué tratará esta obra? Como yo no lo sé, a mí me encantaría que me lo expliquen, que me lo amplíen un poquito, es por eso que vamos a dialogar con Gustavo Casanova, quien es el director de esta obra que se va a presentar en los próximos días, el treinta y uno de marzo, Tutto Cuore Tomba. De este lado, Claudia Furlotti, yo solo Claudia, y del otro lado, Gustavo, ¿cómo estás? Yo solo Gustavo, ¿cómo estás? Yo solo Claudia. Tuve que estudiar italiano para poder hacer esta obra, te digo. Más pene, más pene. Pero otra vez más que yo, por lo menos más suelta. Gustavo, ¿por qué? Bueno, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Dónde estás, en Mendoza? Estoy acá, sí, en Mendoza Capital. En Mendoza Capital. ¿Cómo está el clima por allá? Y nubladito. A mí me gustan los días así, la gente por ahí se pone, se deprime un poco, pero a mí me gustan. ¿Viste? Y cae garúa, esas cosas más todavía. Es como que te invita más a pensar, a escribir, a inventar. Sí, por ejemplo, yo siempre he querido, me gustaba mirar a través de la ventana, llover y escuchar música, y me encantaba eso desde chico. Pero igual me gusta el sol también, no crean que soy un... Claro, es un equilibrio. Es un equilibrio. Gustavo, querido, ¿por qué tuto cuore tomba? ¿Por qué? Mápele, ¿por qué en italiano? Te voy a corregir porque en realidad tomba tuto cuore, pero el orden de los factores no altera el producto, así que el caso es lo mismo. Ah, miramos. Bueno, tomba tuto cuore, vos que sabés italiano, es todo corazón. ¿Por qué tomba todo corazón? Porque este italiano que se vino desde su patria buscando un futuro mejor, como muchos inmigrantes a fines del siglo XIX, era un hombre muy generoso, muy empático, muy solidario con su alrededor, con las personas que tenía a su alrededor. Y de hecho, bueno, hizo esta patria venirse, cruzar el charco, como dicen los europeos, y llegar a una tierra que no conocía y triunfar, en definitiva, lograr la América esa que muchos querían y no todos lograron, ¿no? Pero él, para palear un poco su soledad, qué sé yo, se fue trayendo a su familia, a sus hermanos y les dio trabajo a todos. Y también, junto con su mujer, Olaya Pescara, hicieron muchas obras de beneficencia importantes para la época, como la creación del Hospital El Carmen o la Escuela María Auxiliadora de Godoy Cruz, con donaciones de terrenos. Así que, por eso, más que todo, el nombre de la obra, ¿no? Interesante. Has tenido que incursionar todo ahí, empezar a hurgar un poquito la historia, profundizar sobre el tema de los inmigrantes y demás, ¿no? Claro, tuve una fuente muy interesante que era una especie de biografía del autor que la hizo un italiano, un autor italiano y que se tradujo al español y la editó en la Municipalidad de Godoy Cruz, por lo menos tenía el auspicio de la Municipalidad de Godoy Cruz. Y está muy bien documentado, por lo menos eso me sirvió a mí para crear la obra, ¿no? Por supuesto que no andé mucho en detalles en algunas cosas o no las encontré. No encontré mejor fuente que esa y algunas documentaciones históricas también de investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo para verificar algunas fuentes. Pero bueno, sí, por suerte la familia la vio a la obra y no mostró objeciones, como decir, están faltando a la verdad o cosas así. ¿Te dieron el visto bueno? Nos dieron el visto bueno. Así que desde ese lado estamos contentos, ¿no?, de poder haber hecho un trabajo serio, ¿no?, y que la gente que no conoce la historia pueda conocer hechos concretos, digamos, de lo que pasó. A ver, Gustavo, si vos me explicás un poquito, ¿la obra va a tratar de Antonio Tomba, persona, o directamente del Club Deportivo Godoy Cruz, Antonio Tomba? Claro, esa es la historia. Nosotros hablamos de la vida de Antonio Tomba, ¿sí?, en tres etapas de su vida, la niñez, la juventud y la madurez. Indirectamente tocamos el vínculo con el club, porque el club se crea como casi veintitantos años después de la muerte de Antonio. O sea, que él nunca pudo como tener conciencia de que se iba a generar un club con el nombre de él. Ah, bien, fíjate, yo buscaba información, el club se inauguró en mil novecientos veintiuno, es decir, que hace más de cien años. Claro, exacto. El año, hace dos años, cumba, o sea, se cumplió, se cumplió, se cumplió el centenario, y nosotros queríamos tener la obra para ese momento, pero por una cosa u otra yo no la pude terminar la obra, bueno, salió recién el año pasado. Pero bueno, me parece que está bueno poner en valor hechos y acontecimientos que tienen que ver con nuestra sociedad, con nuestra idiosincrasia, con el modo de ser, y contar historias nuestras que tenemos muchas y muy valiosas. Hay que animar a escribirlas, a animarse a escribirlas, a poder filmarlas, o no sé, el formato que sea, ¿no? Mirá qué importante lo que decís. Vos sabés que esta mañana, en el programa que está anterior a nosotros, justamente hablábamos de esto, ¿no? De rescatar los valores patrimoniales, los valores culturales, porque vos sabés que acá en el este, con toda esta movida, la llegada del tren, se ha hablado muchísimo. Y qué importante traer justamente a colación, ¿no? Esto de rescatar los valores nuestros, es decir, nuestras raíces. Sí, la emoción de las personas de estos días acá en Palmira, que fue conmovedor, ¿no? Quienes vivimos el tren en, bueno, en sus épocas gloriosas, ¿no? Para muchos chicos que nunca lo han visto, las nuevas generaciones no existen, no saben lo que es un tren, por lo menos, este, de transporte, ¿no? Como existía antes, ¿no? De carga, sí, de personas como... De carga, sí, tal cual. Ese lo vemos, Camino a San Juan vemos siempre. Bueno, nos volcamos a lo tuyo, completamente. Gustavo, ¿cuándo es la obra de teatro? ¿Hacé la invitación a los vecinos de Rivadavia, del Este, Junín, San Martín? Bueno, nosotros en Rivadavia, para toda la gente del Este, San Martín, Junín, o Santa Rosa, o La Paz, que quieran acercarse, que es la zona que podemos, este, llegar. Este, vamos a estar el viernes 31 de marzo, a 21 horas, en el Teatro Bianchi, o Bianchi, como lo conozcan mejor. Y, bueno, los invitamos, es una obra que les va, la van a pasar bien, se van a emocionar, es una propuesta para toda la familia. Y, bueno, y la entrada es muy accesible, mil pesos, la pueden comprar también por entrada web. Así que, bueno, es una linda oportunidad de que el teatro que genera nosotros, trabajamos básicamente en la capital de Mendoza, pero nos quejamos siempre de que todo está en Buenos Aires, y nosotros terminamos repitiendo esos formatos, ¿no? Quedándonos en la capital y no darle la posibilidad a la gente que acceda también a propuestas culturales que están interesantes. Así que, bueno, agradecidos al Ministerio de Cultura de la Nación por este apoyo que nos dan a través del MICA, Impulsa, para poder hacer esta gira y poder llegar a estos otros públicos. Bueno, Gustavo, querido, agradecemos muchísimo la comunicación telefónica y qué bueno tener esta comunicación que apuesta a esta propuesta cultural aquí en el departamento. Muchísimas gracias por el contacto. Gracias a vos y por el espacio y, bueno, te esperamos también, si podés, en el teatro. Más bien, ¿eh? Un abrazo, Gustavo. Arrivederci. Arrivederci. Hasta mañana, significa. Chau, chau. Un abrazo. Chau, chau. Estábamos dialogando con Gustavo Casanova, director de la obra Tuto Cuere Tomba, que se va a presentar este próximo viernes 31 de marzo aquí en el Teatro Municipal Luis Enzo Bianchi. ¿Vamos a una pausa? Cortita, cortita, ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!